Estoy viendo la movimentación de las tibas en Palo de Vivo Quiero ver todas meninas, 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 meninas Tremendo 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 Luz y por los vientos que nos fuimos pa' lo oscuro Nos llamamos al vente que la pegue contra el muro Luz y por los vientos que nos fuimos, que nos fuimos Tremendo Luz y por los vientos que nos fuimos, que nos fuimos Tremendo Oh O DJ que ta tocando Pra você e sua amiga O chefe que ta mandando Pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher Quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava Olha pra trás e sensualiza Pá atrás Trae 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 Voy a darle uno, dos, tres, abajo Uno, dos, tres, abajo Uno, dos, tres, abajo Uno, abajo, dos, abajo El que la pone a perrear Luis Córdova Remix Pásame un trago que dos de pico